El ataúd de la difunta reina Isabel fue llevado a lo largo de la Royal Mile en la capital escocesa de Edimburgo. La procesión del ataúd de la reina Isabel a través de Edimburgo fue dirigida por el rey Carlos III y otros miembros importantes de la familia real, incluidos la princesa Ana, el príncipe Andrés, el príncipe Eduardo y Camila, reina consorte. La procesión avanzó lentamente en medio de la multitud hasta llegar a la catedral de St. Hills, donde permanecerá durante 24 horas para que los súbditos presenten sus últimos respetos antes de ser llevada a Londres. Antes de viajar a Edimburgo a liderar la procesión del féretro de la reina, el rey Carlos, acompañado de la reina consorte Camila, se dirigió por primera vez a los miembros del parlamento británico en Westminster Hall, donde se comprometió a seguir el ejemplo de la difunta reina para mantener su independencia del parlamento. Cuando era muy joven, su difunta majestad se comprometió a servir a su país y a su pueblo y a mantener los preciosos principios del gobierno constitucional que se encuentran en el corazón de nuestra nación. Este voto lo cumplió con una devoción insuperable, dio un ejemplo de deber desinteresado que con ayuda de Dios y vuestros consejos, estoy decidido a seguir fielmente. En las calles, el público sigue expresando muestras de cariño a la reina. Los turistas que por casualidad visitan la ciudad han sido testigos de la devoción de los ingleses por su reina. La gente super entregada a su reina, el pueblo la ama y es un gran acontecimiento. Una vez el féretro de la reina llegue a Londres, los miembros del público podrán pasar frente al ataúd y darle el último saludo. Celia Mendoza, Voz de América, Londres.